Amigos de Brutalian Skills, vean cómo al final la bolsa cerró bastante bien, bastante alcista, tanto el Nasdaq como el SP500. Vean Bitcoin cómo en esta zona está intentando sostenerse, no se ha caído, está todavía dentro del rango y en gráficos semanales y de tres días todavía se encuentra dentro de la zona de trabajo. Todavía no ha roto a la baja y de hecho el hecho de que la bolsa se mantenga alcista puede ser favorable para Bitcoin y puede permitirle tener sorpresas. De hecho que no es la primera vez que Bitcoin hace este tipo de sorpresas, no es la primera vez que Bitcoin trabaja rangos laterales de esta forma y después empieza a dar interesantes oportunidades. Si Bitcoin mantiene este rango, interesantes oportunidades vamos a tener. De hecho que hablando de eso hay altcoins que se encuentran cerca de romper niveles interesantes, hay altcoins que se encuentran cerca de intentar rebotes bastante, bastante interesantes y por eso les quiero comentar que este domingo a las 11 de la mañana ahora Nueva York, eso aproximadamente son la 1 de la tarde Argentina, las 9 de la mañana México, 10 de la mañana Colombia y aproximadamente las 5 de la tarde España. Vamos a estar haciendo este domingo un live hablando de todo este tema, vamos a cubrir la profundidad así que los esperamos chicos, los esperamos en el live del domingo, va a ser mañana y va a estar muy interesante. Les dejo el link en la descripción y vamos a analizar a profundidad todo lo que está pasando con el mercado cripto y qué oportunidades interesantes pueden encontrarse éxitos.